Esta comisión se constituyó a través de un proyecto presentado por el legislador Pedro Pesati y se organizó la comisión Interpoderes con representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. Estos días, 12, 13 y 14, estamos acá en la localidad de Jacobacci. Mañana vamos a armar una actividad en la escuela número 17, a las 18 horas. La presentación de la muestra de reporteros gráficos argentinos, la muestra de ARGRA, que se denomina 7611, del otro lado de la Cámara. Y a las 19 horas, una mesa, debate, que se denomina Pensar en Democracia, con distintos actores de la localidad. Escritores, periodistas, el Parlamento del Pueblo Mapuche, alumnos parlamentarios, alumnos del Centro de Estudiantes. Y bueno, estamos acá y el propósito es que toda la comunidad participe. Eliriana, bueno, esta actividad ya comenzó a desarrollarse en otras localidades de Río Negro. Sí, primero hicimos un trabajo en Río Colorado, donde se inició este RAID, a partir de la conmemoración de los 30 años. Y acá venimos específicamente a convocar a los chicos, a ver qué pasa, cómo se piensa, cómo se escribe, cómo se actúa en democracia. Y haciendo un ejercicio de memoria. Así que vamos a trabajar, que es lo que se hace habitualmente en la escuela, de una manera un poco más libre que una hora de clase, pero con la misma intensidad. Formar un ciudadano crítico, un ciudadano que mira y que es mirado. ¿Y los talleres cómo se van a desarrollar y qué temática? Los talleres tienen la temática de ver qué, por qué y en qué nos diferenciamos en un Estado de facto a un Estado de Derecho. Y hacer el ejercicio de que la democracia es la única forma de gobierno que se puede mejorar. Todas las otras son inmejorables, son una porquería. Entonces, eso es muy fuerte y los chicos tienen que formarse a partir de esta mirada. Esta es la realidad y se puede transformar. Vamos a trabajar con textos de Gelman, nuestro gran poeta argentino, del uruguayo galeano, de Joaquín Gianuzzi. Y vamos a ver algún material de lo producido por la gente que estuvo detenida en la ESMA. ¿Cómo sigue este raíz que vos dijiste que comenzaron a nacer allá en Río Colorado? Sí, es Río Colorado, Jacobazzi, General Roca, Bariloche. Y el cierre es en Vierma. Y no existe el tiempo. Con el sol se cala el aire. En Nígera, en Nígera, en Nígera. ¿Está un niño? Estamos buenos. ¿Está bueno? Sí. ¿Por qué sería que no perdí vigencia? Está bueno. ¿Por qué te llamó la atención? Me gusta. Supuestamente eso, lo que quiere decir es Navango. No es Navango. Vamos, guay. A ver qué más. No, tenemos la voz muy peluda. No, tenemos la voz muy peluda. Tenemos programas libre de caja, palabras, secretarios, animación. El toral más largo del mundo, un cuento maravilloso de Zoriato. De fútbol. De fútbol. De fútbol. El torito es un cuento precioso.